a continuación hablaremos del último movimiento del barcelona en el posible fichaje de lewandowski veremos una noticia triste sobre frank que si es futuro jugador del barcelona y más noticias del equipo culé os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo ya que nos dejéis un buen like vamos a ello hola de nuevo gente cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de objetivo gol vamos con la última hora del barcelona sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo el barça baraja la opción de colocar a sergiñones en la operación lewandowski el futuro de robert lewandowski es una de las mayores incógnitas que cierne ahora mismo sobre el mundo del fútbol el polaco tiene contrato con el bayern de múnich hasta la temporada que viene esta situación provoca varios interrogantes al respecto por un lado de no llegar a buen puerto para una posible renovación su marcha el verano que viene de forma totalmente gratuita sería un hecho por otro lado esta sería la última opción de sacar algo de rédito económico por él tal como lo apuntó el periodista especializado en fichaje fabricio romano desde el allianz arena tiene la firme intención de ampliar la vinculación del delantero cuanto antes saben que la opción de fútbol club barcelona es real y no tienen ninguna intención de que se produzca precisamente el conjunto culé está trabajando diferentes alternativas para convencer a los bávaros de hecho sport señala que su idea es incluir además de una cantidad dineraria el traspaso de serginio de este lateral estadounidense sabe que no es una prioridad en los planes de xavi además el bayern ya ha dejado claro en alguna ocasión que el futbolista le interesa por lo que podría ser una basa perfecta para los azulgranas por tanto así está el posible fichaje del polaco por el barcelona vamos a hablar de frank que si es que ha sido abucheado en su propio estadio por su fichaje por el barça frank que si acaba contrato con el milán este verano y ha tomado la decisión de firmar con el barcelona su futuro compañero sergio busquets lo dio por hecho aunque la afición en general ya lo sabe y la rossonera no está nada contenta con él porque en los meses previos a su compromiso con los culés había tonteado varias veces con renovar de ahí que fuera recibido cuando entró al campo en el minuto 70 del encuentro de serie en contra el boloña con pitos y abucheos por parte de sanciro tan solo estuvo un rato en el terreno de juego y el resultado fue de 0-0 pero hubo margen de sobra para que escuchara la indignación de los hinchas el costamar fileño lleva en el equipo italiano desde la campaña 2017-2018 así que este puede ser el germen de una despedida tensa cuando ha vivido muchos años de felicidad en la entidad afortunadamente para él queda lo restante del curso para cambiar la opinión de los seguidores con buenas actuaciones en el campo que si no protagonizaría el primer caso de despedida tensa en el mundo del fútbol esta vez se trataría de un gran momento de su carrera pues será la primera vez en que deje el balompié italiano para irse al extranjero además lo hará para añadir a su currículum su segunda gran liga europea vamos a hablar ahora del futuro de memphis de pay el fútbol club barcelona lleva tiempo valorando seriamente la posibilidad de hacer caja con el traspaso del delantero holandés memphis de pay a partir del próximo verano toda vez que el jugador de 27 años no tiene apenas minutos de juego tras la llegada de xavi hernández al banquillo del camp no existiendo varios equipos que intentarían hacerse con los servicios del atacante neerlandés de 27 años existiendo tres opciones muy claras en la serie italiana inter de milán el conjunto nero azurro busca una nueva referencia ofensiva tras la marcha de romeo lukaku el pasado verano en chelsea teniendo en parche temporal como el bosnio edin seco que si bien es cierto que está saliendo a la perfección no es suficiente para simón inzaghi que podría aprovechar la polivalencia de de pay en ataque para reforzar prácticamente todas las posiciones del frente ofensivo hace milán a pesar de la continuidad por un año más de zlatan ibrahimovic el milán busca también delantero de cara a la próxima temporada siendo de pay una alternativa más que interesante para el conjunto que dirige stefano pioli y más si tenemos en cuenta la posible salida de jugadores como rafael leao u oliver giro lo que dejaría una vacante que el cuadro de san siro buscaría ocupar con el futbolista azulgrana juventus de turín la ve que se ignora quiere comenzar el próximo verano una reconstrucción de su plantilla empezando por un ataque que ha quedado notablemente perjudicado tras la marcha de cristiano ronaldo a lo que se suma ahora la grave lesión de rodilla de federico chiesa pudiendo tener de pay un papel protagonista como fichaje estrella del conjunto bien con eric y ya para acabar vamos a hablar de las razones que tiene barcelona para fichar a javi galán del celta todo apuntaba que nicolás teagle fico y álex grimaldo se iban a jugar el honor de ser el próximo lateral izquierdo del fútbol club barcelona ambos han sido seguidos de forma exhaustiva acaban contrato en 2023 gustan a xavi hernández y fueron tanteados en el mercado de invierno por todo ello daba la impresión de que alguno de los dos iba a ser el elegido para competir con jordi alba en la temporada que viene sin embargo el barça habría decidido mirar hacia otro lado y el favorito del entrenador y de la entidad ahora mismo podría jugar en la liga se trata de javi galán que se ha ganado ser considerado uno de los mejores carrileros zurdos del campeonato liguero el de celta de vigo está rindiendo a gran nivel con los belleces igual que lo hizo con el huesca la pasada campaña y en fcbn tenemos que es el lateral perfecto para el conjunto blaugrana la primera razón por la que es ideal para el puesto es que conoce la liga española y no tendría que pasar ningún periodo de adaptación además tiene un perfil bajo algo que con jordi alba asentado como titularísimo es importante ya que no daría problemas en el banquillo también hay que decir que económicamente hablando saldría mucho más barato que grimaldo taglafico ya que llegando del celta su sueldo sería netamente inferior al que pueda pedir el argentino o el valenciano entrando en un tema puramente futbolístico aunque el hecho de haber jugado sólo en el vigo y en huesca puede dejar dudas la realidad es que en los dos años y medio que ha estado en primera ha demostrado que tiene más nivel del que han tenido sus equipos aunque un salto tan grande puede ser difícil para muchos galán parece preparado para trasladar su calidad a todo un barcelona en el que su fútbol podría haberse potenciado el extremeño es un carrilero con alma de extremo y es en ataque donde puede marcar diferencias aunque no ha repartido demasiadas asistencias en sus años en la liga se entra bien es rápido y encajaría a la perfección en el esquema de juego de xavi además técnicamente va sobrado para ser lateral y tiene un gran uno contra uno de hecho el pasense es uno de los jugadores que más regates ha completado esta campaña en españa su habilidad para el desborde y su tranquilidad con el balón en los pies sería muy importante en el barça en tres cuartos de campo y también para sacar el esférico jugado desde atrás además galán está en plena madurez futbolística y con 27 años ha entrado en los que serán probablemente los mejores años de su carrera el barcelona parece que quiere disfrutarlo de cerca y en las próximas semanas podría haber algún acercamiento con el jugador o con el celta su valor de mercado es de nueve millones y parece que los vigueses podrían dejarle salir por una cantidad entre ocho y los diez aprovechará el barça la oportunidad por tanto así está la opción que tiene el barcelona para fichar a lewandowski nos gustaría saber vuestra opinión al respecto que os parece que el barcelona valore incluir a serginio de este en la operación lewandowski pensáis que sería una opción interesante para el barça o pensáis que no que os parece que puede pasar también con el futuro de depay pensáis que el barcelona debería dejar escapar a la estrella holandesa nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima